¿Qué es el ganoderma? El ganoderma es como digo yo, es una herramienta que nos está dando al organismo, al cuerpo, para que él mismo empiece a mejorar sus funciones, a corregir todo lo que se está desarmonizando en el cuerpo. Esa es la función que hace el ganoderma, corregir esas cosas que tengamos en el organismo totalmente desbalanceadas. Por eso lo que esté arriba lo va a bajar, lo que esté abajo lo va a subir. Entonces lo que va a hacer es que el mismo cuerpo se va a nivelar. Entonces va a llegar un momento que cuando ya el organismo esté estable, la persona puede decir que está curada 100%. Primero que todo, tuve la experiencia personal, no tanto como médica, sino como paciente. Porque yo traía una enfermedad de más de 20 años, una gastritis crónica, que la manejé con todo, con todo, con todo. Que realmente fue, se manejó, no hubo algo que yo no utilizara. Había un control, había una mejoría, pero no puedo decir que una curación total. Empiezo a tomar el ganoderma y empiezo a notar cambios en mi organismo. Y yo puedo decir ahora que realmente estoy curada al 100% de mi gastritis. Entonces esto me motivó para que yo se lo llevara a mi mamá, porque mi mamá es una señora ya de una edad muy avanzada. Y ella también, su problema gástrico, porque nosotros traemos esto como de familia. La parte, el órgano de choque de nosotros, como el órgano débil, ha sido la parte digestiva. Y mi mamá también tiene este mismo problema. De hecho no tomábamos café, porque precisamente nos hacía daño para esta enfermedad. Empezó a tomarlo también y dio sorpresa que ella empezó a mejorar. Y en este momento mi mamá, no solamente está curada al 100% de su gastritis, se le quitaron también sus problemas de dolencias articulares, sus problemas de insomnio, mi mamá ha tenido un problema para conciliar el sueño, problemas de hemorroides, que también en este momento, gracias a Dios, está curada. Y es una persona, que ella misma lo dice, que volvió a nacer, porque se siente feliz y que tiene ánimos para todo. Entonces ella va a ser una fiel consumidora, igual que yo, le ganó derro. Desde hace tres años aproximadamente venía padeciendo de una molestia en mi garganta, después de una operación de amígdalas. Nunca supe qué fue, de hecho estuve con dos otorrinos, un gastroenterólogo, un neurólogo, un fisiatra. Me hicieron cantidades de exámenes y no había sido posible descubrir cuál era el origen de esta molestia. Hasta que en algún momento alguien me dijo, ¿por qué no toma este producto? Ganó café, lo vi, me quise dar la oportunidad y lo empecé a consumir. Situación que empezó a sorprenderme porque en sólo 10 días empecé a notar que había desaparecido la molestia que durante tres años me había afectado. Realmente estoy muy contento consumiendo el Ganó Café. Creo que es una oportunidad para todas las personas que están padeciendo de alguna molestia, alguna enfermedad, ya que es una alternativa diferente. Y esto todo debido al Ganoderma lucidum, que es un hongo realmente poderoso, con muchos beneficios para la salud y que puede realmente beneficiar a cualquier persona en cualquier enfermedad que esté padeciendo. Hace dos años me apareció hipoglicemia después de una dieta que hice muy estricta. Tenía constantes dolores de cabeza, malestar general también por esta situación, sobre todo en el momento que me despertaba, después de todo el ayuno. Después de cuatro meses que he estado consumiendo el Ganoderma, el Ganó Café, he sentido que en mis mañanas cuando me levanto estoy mejor, no tengo indisposición en mi cabeza, mi organismo está funcionando bien desde muy temprano. Entonces también puedo decir que el Ganó Café ha nivelado mi nivel de azúcar y ahora me siento como una persona normal. Tengo 23 años, hace 10 años sufría una fuerte migraña que me paralizaba la mitad de la cara, el brazo, me daban desmayos frecuentemente, en la universidad me caía, no reconocía a las personas, vómito, días sin poder ir a la universidad, sin poder ir a estudiar, sin poder salir. Tuve una caída a los 13 años en la mitad de una calle y me diagnosticaron una migraña. Me prohibieron, me pusieron a llevar una dieta, cero vinos, enlatados, nada de quesos y comencé a controlar la ciproma. Sin embargo, semanalmente consultaba al médico por urgencias, entonces era dipirona endovenosa, lo último que traté fue terapia neural, entonces me inyectaban directamente en la cabeza. Hace cuatro meses conocí el Ganó Café y lo estoy consumiendo y desde que lo comencé a consumir no sé qué es un dolor de cabeza. Además de eso me corrigió mis problemas de estreñimiento, mis problemas de menstruaciones, eran muy abundantes y muy dolorosas y a veces dos veces por mes y el estreñimiento me tenía subida inclusive a 60 kilos, ahora peso únicamente 51 kilos. Mi migraña, mi problema de estreñimiento, mi rinitis, porque tenía una alergia, entonces los cambios de clima o el polvo, algún tipo de tela, siempre me congestionaban, me irritaban la vista y la verdad todos esos problemas desaparecieron hace cuatro meses desde que estoy consumiendo el Ganó Café 3 en 1. Hace más o menos cinco años venía padeciendo de psoriasis crónica. Esta psoriasis está afectando todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Se me estaba cayendo totalmente el cabello. Tenía desde el cuello, la cara, los senos, toda la cintura, piernas, inclusive se me cayeron las uñas. Esto fue algo bastante delicado en mi cuerpo. Ya no tenía autoestima, lloraba constantemente porque esto para mí era muy duro, muy doloroso. Me ardía constantemente como si fuesen pulsadas de cigarrillos constantes en mi piel. Pero gracias a Dios, después de que llegó el hongo Ganoderma a través del café, empecé a tomarlo progresivamente, uno, dos, tres, hasta cinco sobres diarios, como una megadosis. Empezó a hacer un efecto maravilloso. Empezó poco a poco en mi cabello, mi piel, fue cicatrizando. Y ahora solamente queda en mi piel un 20% más o menos de la afección, que yo sé que en poco tiempo ya voy a dar la totalidad de mi testimonio como sanidad. Le digo a todas las personas que puedan escuchar este video, que no duden en tomar este café Ganoderma, que está haciendo efectos maravillosos en cantidades de personas. Por lo tanto, les animo para que inicien. Y todo problema que ustedes tengan, coloquenlo primero en las manos de Dios. Y yo sé que Él, a través de este hongo, va a hacer una obra grande y maravillosa en la vida de cada uno. Bueno, la verdad, cuando a mí me hablaron del Ganoderma a café, pues hubo muchas dudas. Yo dije, ¿cómo es posible un café que traiga tantas bondades, tantos beneficios? Entonces, dije, bueno, pues si Él funciona, debe de funcionar en el caso de mi esposa, que sufre de un estreñimiento hace más de 10, 11 años. Y ella empezó a consumirlo. Y efectivamente, el movimiento peristáctico empezó a funcionar. Y vi un resultado inmediato. Entonces, inicialmente empezamos con ella, muy contentos por su caso. Ya creí en el producto como tal, porque vi resultados de una forma extraordinaria. Y empecé a consumirlo. En la época que empecé a consumirlo, ya estaba yo padeciendo un problema que se me había vuelto como un hábito, porque era una ansiedad. Soy un paciente que hace 5 años fue intervenido quirúrgicamente. Me hicieron un bypass gástrico después de tener una obesidad muy alta, una obesidad del grado muy alto, una obesidad mórbida. Entonces, después de 3, 4 años empezó una ansiedad muy fuerte. Fui donde varios psicólogos, varias citas, nutricionistas, fue muy imposible. La ansiedad cada vez más fuerte. Me mandaban unas pastas, me decían que tenían efectos colaterales, que lo mejor era que no las consumiera, que tuviera fuerza y voluntad. Empecé a subir de peso nuevamente, un promedio de 12, 13 kilos empecé a subir y ya me preocupé. Entonces, casualmente empecé a tomar el gano café. Y empecé a notar que la ansiedad empezó a eliminarse a tal punto que ya me llegaba la hora del almuerzo y era sin hambre. Y ahí empecé a notar que he bajado también de peso y ya he bajado 8 kilos como tal. O sea que funcionó en mi esposa y funcionó en mi ansiedad de forma radical. Ya no es como antes. Antes me desesperaba, las manos me temblaban y ahorita ya mantengo muy bien y sin ningún estrés con la comida. Así que el ganoderma funciona para la ansiedad de forma radical.